Viva Mi Gente con Alexis Hernández. Saludos amigas, amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Radio, comenzamos nuestro Viva Mi Gente. En este primer tramo vamos a tener un estreno absoluto en este 2021, que es lo último de Dacta Chando. Además de él, vamos a también disfrutar de lo último de mi querido Achos Man, que sacó este EP, que se titula T por Ay, muy propio de Achos Man, hace escasamente un mes, con lo que en nuestra primera hora, en nuestro primer tramo, estamos de estreno. Empezamos con Dacta Chando, con un disco titulado 21 y con un tema con el que se presenta, Somos el Todo. Viva Mi Gente. En este tiempo complicado en el que el hombre está asustado, me mantengo en mi sitio y doy gracias. Y en este tiempo tan confuso, todo parece difuso, meditación lo que uso para seguir. No te engañes a ti mismo, aunque esté cerca del abismo, piensa siempre por ti mismo, sí, mantén bien alto el optimismo. Aunque parece que todo pronto va a acabar, no se acaba, todo es empezar, empezar con tu nuevo destino, y eres tú quien dirige tu camino. Y el misterio se revela cada vez que sientes, si el pasado no controla tus acciones presentes, si tu vida gira en torno a lo que piensas, de tus acciones puede que te arrepientas. Hay una luz en un nuevo presente, y es detener y poner freno a la mente. Este es el problema porque cae toda la gente, en conducta tan demente, si, solo inspiración de lo más hondo, autorreflexión, autoconocimiento, en buena dirección, lanza tu flecha, un tres por puerta grande, usa la estrecha. Si lo buscas herramientas, encuentras, si lo miras y no jugas, encuentras, si lo sientes y no piensas, encuentras, estás solo dentro de ti, sí. Y es que solo tenemos que ser, humanos no se trata de más. Y es que la vida es un inmenso placer, no hay que buscar nada material. Y es que somos el todo desde el nacimiento, con un propósito espiritual. Y es que esta vida solo dura un momento, que tenemos que aprovechar. Hay muchos sabios que te dijeron y que vinieron Por ti murieron, que transmitieron y difundieron Palabras que te hacen crecer Es que solo tenemos que ser Humanos no se trata de más Es que la vida es un impulso que hacer No hay que buscar nada en material Es que somos el todo desde el nacimiento Con un propósito espiritual Es que esta vida solo dura un momento Que tenemos que aprovechar Que tú tienes que aprovechar Viva mi gente Un disco que ha compuesto Dacta Chando En el pleno confinamiento durante el 2020 Y que ahora es una auténtica realidad En este formato En el que ha incluido cuatro temas Versión Dab Es decir, además instrumentales Y con un toque muy especial Que le da Humberto Eco Que ha sido una de las piezas claves En toda la trayectoria De Dacta Chando Y que además, como ven ustedes En lo que a la parte de la letra se refiere Hay unas reflexiones más que interesantes Con este Somos el todo Se presenta Y seguiremos, evidentemente Con el resto de los cuatro temas Que conforman Con letra me refiero Este álbum Que se completa con otras cuatro versiones De los mismos En la posibilidad de escuchar Una versión Dab Bien, vamos con A Chosman Vamos con el disco Té por ahí Que se presentó en diciembre O por lo menos yo Supe de él en diciembre Y aquí lo pudimos estrenar Y vamos a empezar Con el que fue su primer Single adelanto Titulado Surriburri En la línea De mi querido A Chosman Con este pop rock Este cantautor Que además, por cierto Ha incluido Un guiño al reggae también En este disco Pero que lo escucharemos Un poquito después Vamos con Surriburri Estamos todavía Yo creo que podemos afirmar Que de estreno En otra de esas producciones En otro EP Que surgió también Con cuatro temas En 2020 Vamos allá Vamos con A Chosman Con su Té por ahí Y concretamente El tema Surriburri Viva mi gente El programa musical De la identidad canaria No te empeñes No te empeñes En buscar En esta tierra La mujer Que solo vive En tus sueños No te empeñes En buscar En esta tierra La mujer Que solo vive En tus sueños La mujer Que solo vive En tus sueños Baja de las nubes Pobre soñador Aterriza Torpe Como el miglo No ves Que esa chica Se burlará de ti Por ser pobre Estar loco Y no ser guapo Por ser pobre Estar loco Y ser feo No te empeñes En buscar En esta tierra La mujer Que solo vive En tus sueños No te empeñes En buscar En esta tierra La mujer Que solo vive En tus sueños La mujer Que solo vive En tus sueños Cuántas poesías Escribidas Cuántos poemas Rotos ¿Qué es lo que se cree Esa chica consentida Te ha dejado El corazón Tan roto Te ha dejado El corazón Roto No te empeñes En buscar En esta tierra La mujer Que solo vive En tus sueños No te empeñes En buscar En esta tierra La mujer Que solo vive En tus sueños La mujer La mujer Que solo vive En tus sueños Sorriburre 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 No sea Sorriburre Sorriburre No sea Sorriburre La, 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 la Té por ahí, así se titula este álbum en el que se incluye este disco titulado Surriburri, que bueno, más o menos viene a significar algo así como bobo o algo por el estilo. La batería de Néstor Cabello, Miguel González Mesas con el bajo, Toño Bencomo en la guitarra eléctrica y coros, Ricardo Martínez en la armónica, Santi Alonso, Alicia Texas en los coros, Jonás Superestéreo en algunos detalles de la guitarra acústica y como ingeniero de sonido se grabó en su estudio. Y finalmente, evidentemente, el protagonista, la voz, la guitarra acústica principal, el Slade y el autor de todas estas canciones, mi querido Achosman. Volvemos a Dacta Chan. Viva mi gente con Alexis Hernández. Vamos a escuchar la canción más, vamos a decir, distinta, la propuesta musical novedosa, por así decirlo. Dentro del reggae, evidentemente, como no puede ser de otra manera cuando hablamos de Dacta Chan, pero con un aire musical que nos traslada por momentos incluso hasta una especie de bolero, no solo por la música, sino además por la temática. Se titula Te Quería y no hay mayor explicación que el hecho de que la compuso hace mucho tiempo y la ha querido incluir en este disco titulado 21, que se edita en el año 2021. Por cierto, los músicos que están detrás de esta producción son evidentemente Chando como autor, además como bajista, percusión y evidentemente con la voz. Además de él está Fran Polensi, con el piano, órgano, los sintetizadores, es decir, teclados. Florian Münzer, con la guitarra. Y Toby Nambur, en la batería. Escuchamos el tema titulado Te Quería. Te aseguro que no tiene desperdicio. Fíjate qué timbre tan curioso el que se incluye con esa especie de acordeón que nos presenta. Estás escuchando Viva Mi Gente con Alexis Hernández. Estás escuchando Viva Mi Gente con Alexis Hernández. Y a mi vida solo le falta la alegría que tú le dabas todos los días. Y ahora no estás y me abaste un sentimiento. Me muero por dentro, vivo cantando. Paso a paso me voy acostumbrando. De mis errores estoy aprendiendo. Estas canciones continúo escribiendo así como lo entiendo, sí. Y no hace falta que vuelva a decirlo. Que lo repita y hable de lo mismo. Y no lo aprendo, no lo aprendo, no. Y no te olvido, no te olvido, no. Y me pregunté por dónde estás. Que si de mí no te acordas. Y es que no puedo dejarte pensarte. Y es que yo a ti mucho te quería. Pero no lo parecía. Y admito mi error. Muchas cosas de que arrepentirme. Como quisiera desdecirme. Y salvar este amor. Y cuando paso por delante de donde antes vivías. Creo verte cruzando la calle como hacías. Y cuando yo entro en aquella cafetería. Recuerdo cómo estabas de linda ese día, sí. Yo paso por delante de tu trabajo. Si es que te veo seguro me vengo abajo. Puse un poco lento pero giro la cabeza. Y no poder verte es lo más que a mí me pesa, sí. Y no te vas de mi cabeza. Y no te vas de mi cuerpo. Y no te vas de mi vida. Y no te vas de mis sueños. Y es que me falta tu amor. Yo necesito tu olor. Quiero palpar tu sabor, sí. Otra vez. No te vayas, vuelve. No te vayas, vente. Quédate conmigo un momento, nada más. No te vayas, mira. Al que por ti suspira. No te marches muy lejos de mí. Y es que yo a ti mucho te quería. Pero no lo parecía. Y admito mi error. Muchas cosas de que arrepentirme. Muchas cosas de que arrepentirme. Como quisiera desecirme. Y salvar este amor. Y es que yo a ti mucho te quería. Pero no lo parecía. Y admito mi error. Muchas cosas de que arrepentirme. Como quisiera desecirme. Como quisiera desecirme. Como quisiera desecirme. Y salvar este amor. Y es que yo a ti mucho te quería. Pero no lo parecía. Y admito mi error. Muchas cosas de que arrepentirme. Como quisiera desecirme. Y salvar este amor. Y es que yo a ti mucho te quería. Y es que yo a ti mucho te quería. Pero no lo parecía. Y admito mi error. Muchas cosas de que arrepentirme. Como quisiera desecirme. Y salvar este amor. La pregunta del millón que todo el mundo le hace a Echando es ¿a quién dedicaste esa canción? A lo que yo añado. Bueno. ¿Y si se la dedicó a él mismo? Bueno. Vamos a seguir. Vamos con nuevamente a Chosmán. De su Té por ahí. Que es como se titula el EP que presentó a finales de 2020. Vamos a escuchar otro de los temas que se titulan Solo parece. Y atención porque la novedad es que ha utilizado. Fíjese qué casualidad. El reggae como argumento musical para defenderlo. ¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! Que provocó la confusión de la, 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 las lenguas. Porque no nos entendemos. Hace falta mucho amor. Vivimos acelerados en un viaje a ningún lado. ¡Viva mi gente! Yo quiero amarte en el ascensor De la torre de Babilón Yo quiero amarte en el ascensor De la torre de Babilón Yo quiero amarte en el ascensor De la torre de Babilón Todo parece indicar Que Dios no existe Pero todo está indicando Que existe Dios Babilón Dentro de esta verdad Una mentira existe Dentro de este existe Existe una verdad Como puedes saber si esto es El Alcatino es No, no es Yo quiero amarte en el ascensor De la torre de Babilón Yo quiero amarte en el ascensor De la torre de Babilón Yo quiero amarte en el ascensor De la torre de Babilón Yo quiero amarte en el ascensor De la torre de Babilón Yo quiero amarte en el ascensor De la torre de Babilón El amor protagonista en el ascensor De la torre de Babilón Con un acento además particular Si no existiera de verdad Habría que inventarlo Vamos con más música Esta vez de Dacta Chando Viva mi gente Pase lo que pase Así se titula Y es nuevamente Una invitación clara Dentro de este EP 21 Del año 2021 De Dacta Chando A la reflexión Mantenese arriba Pase lo que pase Que ningún virus Tu alma traspase Eres responsable De todo lo que haces Y no permitas Que el humor Te cambie Con la situación No permitas Que tu vida Se arruine Aunque te quede En casa Y te confine Mantente libre En tu parte interior Eso le digo Podría todo Pronto La vida Es un ciclo Que te envuelve Lo que tiras Te devuelve Lo que eres Está dentro No solo emoción Y pensamiento Bajo capas Se esconde Lo que algunos Llaman Dios Por nombre Una proyección Más de ti mismo Y es el ego Que te lleva A la vista Mantenese arriba Pase lo que pase Que ningún virus Tu alma traspase Eres responsable De todo lo que haces Y no permitas Que el humor Te cambie Con la situación No permitas Que tu vida Se arruine Aunque te quede En casa Y te confine Mantente libre En tu parte interior Eso le digo Podría todo Con el ciclo Los profetas Lo dicen Libros sagrados Lo dicen Neoliberal Lo maldice Publicidad Contradice Naturaleza Lo pone El hombre si quiere Dispone Como clones De Al Capone Llenan cabezas De ilusiones Atacan los corazones La gente Sin motivaciones Por todo lado Hay presiones Felicidad Narraciones Conductas televisadas Privacidad No importa nada Solo saber Quien saca tajada Nuestra vida Manipulada Y no queda Más remedio Que seguir Y no queda Más remedio Que sentir Y valorar Lo importante No queda Más remedio Que luchar Y no queda Más remedio Que confiar Y mantener La esperanza Por eso digo Hay que Mantenerse arriba Pase lo que pase Que ningún virus Tu alma Traspase Eres responsable De todo lo que haces Y no permitas Que el humor Te cambie Con la situación Y no dejes Que tu vida Se arruine Aunque te quede En casa Y te confine Mantenerse libre En tu parte interior Eso le digo Podía todo Ponerte peor Y los pilares De tu resistencia Están profundos Lo dice La ciencia Memoria Dentro de tu ADN Esa expresión No existe Nada Que la pene No hay poder Que la pare O la condene No hay razón Para ocultar Lo que contiene Y algunos Se su No les condene Es importante Que te entrenes Mantenerse arriba Oh 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 Tengo un virus Yeah Oh Oh Mantenerse arriba Oh Oh Tengo un virus Yeah Que ningún virus Tu alma traspase El mensaje claro Rotundo Y reflexivo Sobre esta situación Que nos ha tocado vivir Y que arrancó Oficialmente En 2020 Y que todavía Nos tiene entretenido Vamos a decirlo así Seguimos Vamos con Tus lágrimas Otro de los temas Que incluye A Chosman En su TxI Que es el EP Que sacó A finales de 2020 Que seguimos todavía Disfrutando Desde luego Vamos con él Viva mi gente El programa musical De la identidad canaria Tú pensaste Que los mirlos No regresarían Que alegría Que alegría Si te pierdes Si te pierdes En los bosques Encantados Y no hallas el norte En los árboles Dibujado Piensan que el verde esperanza No es el color indicado Para la soledad Busca la luz Busca la luna de anoche Y su halo reflejado Sobre el mar Imposible Que te sientas sola Teniendo tu soledad Teniendo tus lágrimas Imposible Que te sientas sola Teniendo tu soledad Es posible Es posible Que escuchando La soledad De este inmenso mar No te importe Llorar Tus lágrimas Imposible Que te sientas sola Teniendo tus lágrimas Imposible Que te sientas sola Teniendo tu soledad Es posible Que escuchando Las olas De este inmenso mar No te importe Llorar Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas Sonido pop rock De Achosman Protagonista Con este tema Con tus lágrimas Nos queda solo uno Para descubrir Bueno Redescubrir Porque ya lo hemos estrenado Aquí en alguna ocasión Este último EP De Achosman Mientras Vamos nuevamente A disfrutar Con el que Es el tema Que cierra El también Disco De nuevo De Dactachando Titulado 21 Y que Se ha presentado Oficialmente En todas las plataformas Digitales Este 15 Este pasado 15 De enero De 2021 Todo va Por dentro Vamos con Dactachando Viva mi gente Con Alexis Hernández El mundo es un solo movimiento No hay diferencia, solo inspira todo lo que miras Y contemplándolo, poco a poco todo tiene sentido Como si tu misión ya se ha cumplido Respira con paz ya no hay enemigos Y no hay paz, sin justicia, sin justicia no hay paz Camina derechito por donde quiera que vas Camina contemplando la vida que te rodea Queda mucha tensión, mucha pelea Quedan muchas cosas que tienen que mejorar Pero por ti tú tienes que empezar Tu vida propia es mejor estudiar Y a los demás dejan los respirar En este momento, cuando sabes que todo va adentro El mundo es un solo movimiento No hay diferencia, solo inspira todo lo que miras Y contemplándolo, poco a poco todo tiene sentido Como si tu misión ya se ha cumplido Respira con paz ya no hay enemigos Siempre pagan inocentes por esas conductas dementes Traes lo malo pa' la gente Haciendo y teniendo algo corriente Pero ten esto presente Tú traes lo que tienes en la mente Sienta tu precedente Vive despierto y consciente En este momento, cuando sabes que todo va adentro El mundo es un solo movimiento No hay diferencia, solo inspira todo lo que miras Y contemplándolo, poco a poco todo tiene sentido Como si tu misión ya se ha cumplido Respira con paz ya no hay enemigos Lo dice la ciencia y la investigación Lo dicen los profetas y la religión Lo dicen los psicólogos que siempre hablan montón Todos son que piensan pronto manifestación Todo lo que siente algún día se determina Cuidado con lo que tu mente contamina Hay mucha esquina y hay mucha cortina Lo que pensas de tu futuro determina Piensa bonito, piensa positivo Ten una meta, busca un objetivo Siempre humilde, no vayas al antiguo Mucho ego puede acabar contigo Tu meta está cerca Solo tienes que proponerla Y asalte del mal camino Y controla tu destino Siempre pagan inocentes Por esas conductas de mentes Trae lo malo pa' la gente Haciéndote el miedo algo corriente Pero ten esto presente Tú traes lo que tiene en la mente Sienta tu precedente Vive despierto y consciente Y en este momento Cuando sabes que todo va adentro El mundo es un solo movimiento No hay diferencia Solo inspira todo lo que miras Y contemplándolo Poco a poco todo tiene sentido Como si tu misión ya se ha cumplido Respira, compás, ya no hay enemigo Y en este momento Cuando sabes que todo va adentro El mundo es un solo movimiento No hay diferencia Solo inspira todo lo que miras Y contemplándolo Poco a poco todo tiene sentido Como si tu misión ya se ha cumplido Respira, compás, ya no hay enemigo Sonido dactachando para este Bueno, iba a decir siglo XXI Pero sí, desde luego Siglo XXI pero sobre todo año 2021 Un disco titulado XXI precisamente Un disco en el que se incluyen Estos cuatro temas que hemos escuchado Hasta ahora Y también por supuesto Que las cuatro versiones A las que he hecho referencia Las versiones DAP A cargo de Humberto Eco De las mismas Ocho en total Este disco fue grabado en Berlín En los estudios Planet Earth Y también mezclado en Alemania Pero esta vez en Múnich En los estudios Elevator Studios O Elevator Studios La cosa es que con las voces grabadas En Tenerife En los estudios H&M Tenemos la posibilidad De disfrutar de un disco Que ha sido de verdad Un auténtico descubrimiento Para empezar este año 2021 Y que ya está disponible para todos A partir de este pasado día 15 de enero Ya está disponible como digo En las principales plataformas digitales Dactachando siglo XXI Con estos temas que hemos disfrutado Nos queda uno de H&M para concluir Y seguir promocionando su último trabajo El T por ahí Que editó a finales de 2020 Un EP en el que hay un tema Que se titula En fin Y es con el que concluimos Esta digamos representación Porque ya lo presenté En este mismo programa Esta representación como digo Oficial Vamos con H&M Dejemos atrás a A Dactachando por el momento Y vamos con H&M Con el T por ahí Y con este tema titulado En fin Estás escuchando Viva mi gente Con Alexis Hernández Toda causa tiene una rebeldía Aunque te digan rebelde sin causa ¿Cuál fue tu causa? ¿Cuál fue tu rebeldía? Aquella noche que robaste una gallina En fin Los amigos vendrán a visitarte Siempre que estimen que tienen algo que chuparte Mientras tanto huirán hacia la izquierda Te mandarán recuerdos de sus partes Ya no te acuerdas como llegaste de Brasil ¿Quién te ayudó? No te acuerdas de mí En fin En fin En fin No seas maifo de ningún rebaño No seas rebaño de ningún pastor Eso me dijo mi amigo Jesús No existe Dios, Dios eres tú El tema ovni Es una pura invención Por cierto, ayer vi Un platillo, un ador En fin En fin En fin En fin En fin En fin Amén. Amén. En fin. 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 Llevo tres noches sin poder dormir, por culpa de esta tos improductiva, por ese virus que andan, que trajo la calima. Mi abuela dice que es por el camel traffic, que al fin y al cabo África está a la vuelta de la esquina. Y yo le digo, abuela deja de fumar esa hierba que te hace estornudar. Amén. En fin. 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 estupendo, que presentaba, como digo, a final del 2020. Vamos a, ya que estábamos hablando del 2020, hemos tenido también la posibilidad de escuchar lo último de Dacta Chando. Vamos a escuchar ahora de Dacta Chando lo penúltimo. Permíteme que me explique. En 2020, en plena pandemia, precisamente, bueno, todavía estamos en la pandemia, pero saliendo prácticamente del confinamiento, Dacta Chando editó un single que no tiene nada que ver con el EP, perdón, con el LP que hemos escuchado y que ha presentado este pasado 15 de enero en todas las redes sociales. Estamos hablando del 2021. Bueno, pues antes de esto, en septiembre, editó un single que se titula Cantando. Yo creo que es un buen momento para rescatarlo. Y después de haber escuchado lo último, centrarnos ahora en lo penúltimo, porque es un sonido que no tiene nada que ver con el reggae roots, que ha sido el protagonista musicalmente hablando en este último disco. Vamos a escuchar y vamos a comparar, si te parece bien, y sobre todo a descubrir otro tema estupendo que pensé en septiembre, que iba a marcar el siguiente trabajo, pero no. Al final se decantó por otro sonido totalmente distinto. Vamos a ir cantando y vamos a un Dacta Chando de finales del verano de 2020. Esto es lo penúltimo que editó y que publicó. ¡Viva mi gente! Nunca falla la motivación, nunca falla la inspiración, nunca fallan los motivos que yo tengo pa' escribir una canción y seguir cantando. Voy sonando y yo sigo cantando. La cosa que siento y te quiero contar Por eso sigo cantando Voy sonando Por eso sigo cantando Hey Pa' que no pierdas la esperanza en triunfar Siento que a veces el camino no está claro Siento que a veces cago mucho en el enfado Frustraciones y fallos a montones Pero a cualquier lado encuentro motivaciones Pa' seguir un pasito más Que me lleven a compás de los ritmos que compongo Y cuando le pongo letras solo para educar Y transmitir cosas buenas Yo sigo cantando Y sonando Por eso sigo cantando Papel y lápiz en misiones Están cantando Voy sonando Y yo sigo cantando Con mi propósito Espiritual y cultural Yo soy el que ya manda naga Mi música no entra en la plaga Si no entro ¿Qué quiere que haga? Mi talento no vende por nada Como todo Yo también tengo opciones De hacer canciones Que le gustan estos mamones Yo no pago yola Yo no pago vacaciones Yo no pago hacke Pa' subir reproducciones Solo pago al tipo Que me hace las producciones Si tú me eliges Porque nadie te lo impone Como una carrera espacial Todo el mundo loco por llegar al final El proceso no se quiere cuidar El propósito solamente es material Qué mal Lo vamos todos a pagar La ignorancia suele mucho costar Y es difícil continuar Pero no voy a parar de seguir cantando Voy sonando Cantando Papel y lápiz en misión ancestral Cantando Voy sonando Y yo sigo cantando Con un propósito, sí Cantando Y yo sigo cantando Papel y lápiz en misión ancestral Cantando Voy sonando Es mi propósito, sí Tal y como te decía Nada que ver con el sonido Reggae roots De el último trabajo Este cantando Es un tema más de corte hip hop Como habrás comprobado Y que es uno de los estilos Que por cierto le encanta Estilo Género urbano Que le encanta A mi querido amigo Chando Vamos con Más música Si dejamos a un lado Lo último Para irnos a lo penúltimo En el caso de Dacta Chando Bueno, por qué no Vamos a hacer algo similar Con Hachos Man Y nos vamos a trasladar Algunos años atrás Con Hachos Man Y con un disco Que salía en 2017 Ese disco Tenía por título Si esto es así Es porque Esto así es Y la canción Con la que se abría Era Sol madrugador Viva mi gente La canción Ya no mo Una luna luna Ya no mo Una luna luna Ya no mo Una luna luna Tiempo al tiempo todo se sabrá Tiempo al tiempo todo se andará Tiempo al tiempo todo conseguirás Tiempo al tiempo espera y verás Que lo que está ardido a flote saldrá Lo que está oscuro brillará Los libros perdidos se encontrarán Todos los secretos se revelarán Tiempo al tiempo todo se sabrá Quién te hizo bien, quién te hizo mal Y un sol madrugador tu llanto secará Y un sol madrugador tu llanto secará Un sol madrugador tu llanto secará Un sol madrugador tu llanto secará Tiempo al tiempo todo se sabrá Tiempo al tiempo todo se andará Tiempo al tiempo todo conseguirás Tiempo al tiempo espera y verás Que lo que está ardido a flote saldrá Lo que está oscuro brillará Tiempo al tiempo espera y verás Y un sol madrugador tu llanto secará Y un sol madrugador tu llanto secará Y un sol madrugador tu llanto secará Tiempo al tiempo secará Tiempo al tiempo 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 Una luna luna El sonido de Hachos Man en el año 2017 con un disco en el que con 10 temas cautivó a su público, entre el que me encuentro por cierto. Si esto es así es porque esto así es. Bueno, los trabalenguas propios de mi querido Hachos Man, en el que se incluían como digo 10 temas, en el que brillaba con luz propia, nunca mejor dicho este sol madrugador, pero en el que había también otro, bueno hay muchos, pero otro concretamente que despertó mi interés especialmente, el titulado Ninguna Guerra. Con él nos vamos hasta la información y luego continuaremos. Viva mi gente, el programa musical de la identidad canaria. Para qué sirvió esa guerra Y la guerra de ayer Las guerras de hace 100 años Y las guerras que has de ver Cuando se unen las banderas Para el mal No para el bien Comienza a llorar la tierra Lágrimas de sangre Ninguna guerra Sirvió pa' nada No para el bien Ceballos de fondo Ninguna guerra Sirvió pa' nada Do como Escucha Ninguna guerra Sirvió pa' nada Ninguna guerra Sirvió pa' alto Ninguna guerra Sirvió pa' nada Sirvió pa' nada Sirve yo pa' nada, güey. 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 Sirve yo pa' nada. Sirve yo pa' nada, güey. Sirve yo pa' nada. Ninguna guerra sirvió pa' algo. Ninguna guerra sirvió pa' nada, güey. 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 Ninguna guerra sirvió pa' nada, güey.